Haciendo lo que hacemos, digamos, cantando y reflejando. Paralelamente se cuenta la historia con actores y que va a seguir una cronología del tiempo porque van a hacer varias tomas, o sea, ellos se conocen desde muy pequeños, después de su adolescencia, bueno, todo lo que es la parte juventud y termina en la adultez pasando lo que pasa. Pero la historia era... También era eso, ¿no? Apostar, dejar un mensaje, porque en realidad hoy en día sabemos todo, uno tiene, yo tengo hijos ya de 13 años y creo que también hay que dejar a través de la música este mensaje de que no todo es rápido, inmediato o light, que las mejores historias son de muchos años, son de muchos acuerdos, son de saber perdonar, de saber proyectar, planificar y que a la larga, aunque el mundo hoy no te lo muestre, a la larga estas relaciones son las que perduran, las que se recuerdan. Entonces también era la historia, era mostrar esto, porque uno conoce gente que ha estado muchos años, que nada ha sido fácil, que el príncipe azul y la princesa no existen, que en la vida vamos todos caminando, aprendiendo, perdonando y seguir intentando, que vale la pena. Entonces era mostrar esta parte también en esta historia de estos dos abuelos en sí que en realidad aparecen en las movidas, pero más o menos va por ahí y bueno, y paralelamente nosotros aparecemos con nuestras interpretaciones en determinadas partes de la letra. Bien, Diego, ¿ya tienen la fecha tentativa de inicio de este trabajo, de esta producción? Sí, sí, si Dios quiere, este mes o el mes que viene estamos partiendo, con el apoyo de toda la familia, de muchos amigos, para poder hacer esto que realmente estamos muy ansiosos y que disfrutamos mucho, ¿no? Nosotros, si bien tenemos un grupo de trabajo en la cual no hemos podido juntarnos a trabajar como uno por ello lo anhela, pero lo hemos seguido haciendo como lo estamos haciendo ahora aquí con ustedes. Y si Dios quiere y todo marcha bien, no quiero ser mufa, pero bueno, si Dios quiere, en este mes o el mes que viene estamos comenzando ya con todo. Lo que es la preproducción de la parte de audio, tenemos casi todos los instrumentos ya grabados, estamos trabajando en lo que es la mezcla y vamos a concluir allá en Salta con el tema de las voces y bueno, todo el equipo que hay allá, que son muy profesionales realmente. Uno no demerece todo lo que se ha hecho en estos años en Santiago. Nosotros quizás necesitábamos otro aire, queríamos buscar otros sonidos, empezar a conocer gente. La gente dentro de los proyectos son muy importantes y ustedes lo deben saber, lo deben sentir en su lugar de trabajo y se nota la energía, la buena vibración de la gente hace muchas veces que aparezca ese plus que no lo ves cuando lo proyectas y bueno, nosotros somos muy adquerenciados a eso, entonces la idea es poder conocer otro tipo de gente ya que se nos ha abierto la posibilidad y trabajar y crear puertas de las cuales tenemos que ir abriendo para poder llegar a lo que uno siempre anhela que es esto de poder ser feliz trabajando en la música en pocas palabras. Perfecto. Muy bien. O sea que ya antes de escucharlo y de verlo al tema, al video. Ya te emocionaste. Ya con todo lo que dijo Diego, la verdad, ya me gustó el tema. Sí, sin duda. Esperamos ansiosos poder verlo. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, vamos a tener que esperar un poquito, pero se va a hacer esperar. Sí. Así como yo siento la ansiedad de quererlo ver ya al tema, seguramente muchos estarán imaginándose, ¿no? El tema y el video también, la interpretación y demás, todo lo que va a estar conjugado, ¿no? en este nuevo trabajo de La Mística. Así es, así es. Nosotros en el año 2012 tuvimos la loca idea de grabar un buen video, de acuerdo con Álvaro, éramos bastante más jóvenes y salió Argentina no fuera jamás, que es un tema de Sexto Bringa, un cantautor tucumano, y la verdad que tuvo muy buenas repercusiones, el video llegó a nivel nacional, pudimos, nos contactaron de TN, de Cines Tribos, nos sorprendió a nosotros mismos, pero habíamos trabajado sin esperar tanto, pero en realidad tan metidos en el video y en la manera de querer mostrar que para nosotros ha sido una sorpresa. Bueno, en este video nos encuentran mucho más maduros con quizás otras herramientas profesionalmente hablando y tecnológicamente también hablando. Entonces, las expectativas son altas, pero vamos a disfrutar cada proceso de este trabajo, lo vamos a ir disfrutando porque ahí está creo que lo más importante. Está bueno, está bueno. Justo estábamos viendo. Estábamos viendo mientras hablabas el video. Exacto, el video, sí. Y es verdad, sí, más jóvenes, es cierto, no lo vamos a negar. Bueno, pero... Bueno, pasó un tiempo, pasó un tiempo. Claro, no, no. No se nota mucho, no, no se nota mucho, pero de cuidado. No se nota mucho, tranquilo. No, está bien, está bien, perfecto. Así que, bueno, no me cabe duda de que la producción, porque de la manera que lo hacen, poniendo tanto énfasis, tanto amor en lo que hacen, no me cabe duda de que va a salir todo de 10, acompañado por un equipo realmente de primera. Y, bueno, a la espera de lo que va a ser esta producción, mi querido Diego. Bueno, gracias, gracias a ustedes, porque están siempre, para nosotros es importante. Y, bueno, una vez terminado el trabajo, vamos a recorrer a ustedes, seguramente porque son el medio en el cual podemos llegar a la gente, y eso para nosotros es importante. Estaremos a la espera. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias, Diego. Sí, que tengan un buen día. Que tengas buen día. Igualmente. Bueno, Diego Gómez con nosotros, entonces, La Mística prepara esta nueva producción. La verdad que, tal cual lo presentó Diego, va a estar muy bueno. El nombre de este nuevo trabajo en el que van a estar, bueno, precisamente, trabajando los chicos de La Mística. La verdad que sí, ya estamos a la espera de lo que va a ser la presentación de este video y esta canción. Bueno, hablando de La Mística, obviamente vamos a compartir algo de La Mística, que durante cuarentena también tuvieron la posibilidad de grabar con Peteco una canción. Así que aquí la compartimos con ustedes. Yo nunca elegí camino porque no me fijo metas siempre que crea que avanzo tan solo andar me interesa y allá en el viejo horizonte presiento que alguien me espera. Mejor que andar un camino que otros hayan inventado es andar solo y sin rastros para inventar un pasado yo presenté a tu existencia y que nunca habías amado. es más ligero y seguro el camino trajinado y se le queda alguna parte o aquel que vive apurado yo voy despacio a tu encuentro para demorarme a tu lado hay caminos que se cruzan como los hay paralelos por si alguien me necesita lo que se cruzan prefiero al encontrarse los nuestros pudimos fundar un sueño es como gatear el nombre cuando se traza un camino como escribirle una estrella o inaugurar un amigo cuando descubrí tu huella y habitabas mi destino hay quien camina con norte como el que lo hace sin rumbo quizás se pierde el primero pero jamás el segundo sin la brújula ha llegado mi corazón hasta el tuyo el río el camino bueno es la vida que camina camino malo es el odio porque sangre y muerte anila caminando con el río descubrí donde vivías hay caminos que se cruzan como los hay paralelos por si alguien me necesita lo que se cruzan prefiero al encontrarse los nuestros pudimos fundar un sueño